Hola chicos y chicas de Youtube, soy el administrador del canal Talesy Ochigamers, va a ser común que yo salga en algunos videos, pero bueno borre el video anterior porque si pero al menos, ahora lo volví a subir pero ahora editado XD, pero bueno estas escuchando Getty Free Anki de Friday Night Funkin, empezamos. Getty Free Anki 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!